Arráncate por favor. Vaya que se ha cambiado. Antes era el Calimán. Ahora soy solo fantomas. Ni hablar. No, todo fue tu culpa corazón. Lo reconozco. Y acepta mis disculpas por favor. Enviende todos. No te quiero extrañar. Ni te quiero llorar. Y esta es mi vida. Cuanta rabia me da. Y aquí estoy atrapado corazón. Por si regresas. Y arrastro en mis cadenas de dolor miles de penas. No he podido escapar. No he podido escapar. Ni lo quiero intentar. No he podido escapar. Por cobardía. No he podido escapar. No he podido escapar. Dime si te amo. No he podido escapar. Pero mi llanto nunca acabará, dame tu cuerpo solo una vez más, amor de mi alma. Una vez se lo dije y ahorita en esta canción se lo repito. Ahora que conoces mi sufrir, ríe si quieres. Y mientras tanto por donde andarás, amor de mi alma. Que estrella errante te iluminará, dime si te amas. Mi falso orgullo se ha quedado atrás, pero mi llanto nunca acabará. Dame tu cuerpo solo una vez más, amor de mi alma. Y aquí estoy atrapado corazón, por si regresas. Vale. Dame tu cuerpo solo una vez más. Dame tu cuerpo solo una vez más. Gracias.